Así es, gracias por el contacto, amigos de Noticias Globovisión Regiones. Esta reunión estuvo a cargo de Félix Jaramillo en representación del Comando Estratégico Operacional de Transporte Nacional. Veamos. Posicionando el proyecto Plan Espada de Bolívar en su fase de ejecución, que prevé la adquisición masiva de estrategias de unidades para el transporte multimodal, terrestre y acuático. Un logro extraordinario del movimiento tapolista organizado que nos vamos a poner en ejercicio en este año. Con un préstamo internacional blando que nos va a permitir condiciones extraordinarias y un retorno del dinero en Bolívar, que también es un logro extraordinario, a tono con la propuesta que hay a nivel del país de nuestro presidente tapolista Nicolás Maduro. Hoy día disponemos una estructura de ejecución con cinco empresas que manejan diferentes áreas de acción, con una estructura nacional posicionada y estamos listos para empezar la ejecución del proyecto. No para cabalgar rutas, no para dejar sin trabajo a otra gente, sino para atender la demanda insatisfecha que hay en el país, que es mucha, y por supuesto fortalecer al transporte nacional. Por último, Jaramillo hizo un llamado a las autoridades de tránsito terrestre a que permitan que los trabajadores del volante cumplan con su labor en las unidades de transporte disponibles ante la dificultad para la obtención de repuestos.